Como parte de una reforma a la Ley General para el Control del Tabaco que protege a la población de exponerse al humo de este producto, desde el pasado 15 de enero de 2023 quedó prohibido en México fumar en espacios públicos. Asimismo, el reglamento prohíbe la promoción de productos de tabaco y su exhibición en puntos de venta, e indica acondicionar espacios exclusivos para fumar al aire libre. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios es la encargada de vigilar que se respete el reglamento en centros de trabajo, transporte público, escuelas, hoteles, estadios, restaurantes, bares, plazas comerciales, playas, parques, salones de fiesta, tiendas y cualquier establecimiento comercial, así como de sancionar el incumplimiento con multas económicas que van desde 60 mil hasta medio millón de pesos, clausurar el establecimiento o cancelar la licencia sanitaria de los productores de tabaco. Igualmente con la Ley Antitabaco se puede multar con hasta 3 mil pesos a quienes fumen cigarros en espacios libres de tabaco. En el país, millones de menores de edad y adultos fuman y cientos fallecen a diario por el tabaquismo, por lo que con esta medida se espera prevenir muertes prematuras y enfermedades. Corte de Noticias